Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de Kotlin. Vamos a continuar con los ejercicios, para ello nos venimos a GitHub y dentro del repositorio de Kotlin, lo podemos ver en jihad.com barra josecotech barra Kotlin, tenemos aquí los enunciados del ejercicio, le damos y vamos a continuar por el ejercicio 18, nos indica que declaremos una variable de tipo entero y usemos un bucle for para imprimir los números del 1 al 100 pero solo los números vamos a hacerlo del 1 al y pongo aquí variable, vamos a tomar aquí variable para modificar un poco el ejercicio, tomaremos esta variable que declaremos como tope del intervalo, vamos al editor de Kotlin, eliminamos el comentario y eliminamos el print que tenemos aquí, vamos a crear la variable var número dos puntos int y vamos a darle el valor del tope que nos indicaba que era 100, podemos cambiarlo para hacer diversas pruebas y vamos a crear el bucle for i in dos, ponemos los dos puntos y ponemos aquí la variable que hemos creado, abrimos y cerramos llave, ponemos una variable que nos indique si es primo o no, al principio la ponemos la ponemos a true como que es verdadera y creamos otro bucle interno que va a ir desde 2 hasta i, esto lo vamos a dividir entre 2, abrimos y cerramos llave e indicamos que si y porcentaje j esto es para hallar el módulo, si esto es igual a 0, entonces cumple la condición de que no va a ser primo, por lo cual le ponemos aquí que es falso y salimos de aquí con el brick nos situamos debajo de la segunda llave y ponemos una comprobación si es primo, ya estamos indicando que primo continúa siendo verdadero, no ha pasado por aquí, no ha cumplido esta condición para hacerlo falso, entonces si es verdadero vamos a imprimir, pondremos print ln i, vamos a ejecutar y aquí nos devuelve los números, perfecto ya tenemos la solución a este ejercicio, vamos a continuar con el siguiente, pasamos al 19, nos indica que declaremos una variable de tipo entero y usemos un bucle for para imprimir los números del 1 al 100, vamos a hacer lo mismo, vamos a usar la variable como tope pero solo los números que son divisible por 3 o por 5, nos venimos a calling, vamos a borrar todo esto y creamos primero la variable y creamos primero la variable va número de tipo entero y le vamos a indicar aquí el 100 esto lo borro y ahora creamos el bucle y ahora creamos el bucle for i in 1 y ponemos aquí número, la variable que hemos creado abrimos y cerramos llave si i porcentaje 3 es igual a 0 estamos comprobando que el módulo de dividir entre 3 es igual a 0 y ahora ponemos estos símbolos que es el palo vertical que significa or estamos comprobando que cualquiera de las dos condiciones se tiene que cumplir entre 5 igual a 0 abrimos y cerramos llave entonces ponemos print l n i vamos a ejecutar esto nos indicará los números que sean divisibles entre 3 o 5 vemos que es correcto y pasamos al siguiente ejercicio vamos al 20 nos indica lo mismo declarar una variable en este caso tipo cadena y usar un bucle for para imprimir la cadena en orden aleatorio vale nos venimos al editor de Kotlin borramos lo anterior y creamos en este caso con val porque la cadena no vamos a modificar nada val cadena igual igual y ponemos aquí hola me llamo jose ahora vamos a crear el bucle para recorrer cada carácter for i in ponemos 0 until hasta la cadena longitud length estamos indicando estamos indicando que vamos a recorrer desde 0 hasta la longitud de la cadena abrimos y cerramos llave ponemos val posición va a ser igual va a ser igual 0 until cadena punto length y ahora ponemos aquí punto random estamos dando un valor al azar al azar dentro de la longitud de la cadena voy a poner aquí paréntesis de apertura y de cierre y ahora hacemos val carácter va a ser igual a cadena y aquí entre cochetes ponemos posición e imprimimos el carácter aquí nos marca un error efectivamente aquí es un 0 vamos a ver se nos ha marcado automático ahora sí ejecutamos y aquí tenemos el resultado podemos hacer que esto aparezca en la misma línea quitando el ln y lo tenemos aquí nos ha imprimido los caracteres al azar dentro de toda la longitud de esta cadena pues hasta aquí esta clase espero sea útil no olvides practicar y espero verte en la próxima clase muchas gracias 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 gracias